muy buenas gamertzos ya estamos aquí otro día más otro gameplay más y let it die let it die que me encanta me está gustando mucho estamos en el piso 23 de la planta 23 no estamos un poco donde nos quedamos el otro día más o menos simplemente que vaciado ya toda ha limpiado toda la sala y ya sé dónde está el ascensor vamos a ir para el ascensor si me acuerdo a ver si más o menos me acuerdo si es facilito facilito no quiero caerme al fuego no me ha costado mucho la verdad es que pensaba que este nivel va a ser más complicado pero bueno aunque he tenido un momento ahora mismo de decirme me voy a ganar un toque me han dejado un toque y temblando muchos materiales en esta planta hay y el boss también que está al lado del ascensor intentaremos ahora si acaso probar a ver suerte con él intentaremos estamos yendo hacia el ascensor la tengo como veis está toda limpia esta planta ya y a ver no he farmeado muchas monedas pero si que tengo muchos materiales me voy a animar al boss y así lo veis bueno al boss a lo que se va a ver aquí si me meto aquí podéis ver en el mapa ahí ves como hay una especie de serpiente pues eso quiere decir que hay que hay un boss pero claro ahora mismo no voy equipado ni nada no tengo ni casi nada para curarme de vida ni nada se lleva un poco loco entonces me voy a ir por aquí arriba vamos a bajar al ascensor voy a ver los planos nuevos voy a ver lo que puedo a ver si pudiera subir la armadura de shengoku porque yo creo que el metal negro no me acuerdo si era para los bongos que estaba diciendo en el anterior vídeo o si era sin embargo para subir la chaqueta que llevo ahora que es de shengoku que es la mejor que tengo que creo que cura que tiene de protección 200 y he cogido una vamos a bajar me va a poner una pasta he cogido una también de shengoku que es la azul que es la que va al siguiente nivel de la que yo tengo y que ya tenía de protección 300 o sea que es algo importante he cogido algunas armas nuevas pero bueno lo que más me interesa es saber los planos a ver si me dan algo chulo para poder inventar y seguramente me tocará farmear algo de materiales está todo con candados ahí está todo mucho más laberíntico que hay que ir subiendo bajando y está todo más jodido conformar subiendo planta 23 recordemos creo que hay 41 de juego inicial y con la última gran actualización 19 gigas la han subido hasta no lo sé no lo sé no lo sé porque son todas circulaciones lo que estoy diciendo pero creo que ellos yo creo que están 10 plantas seguro 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 que 10 plantas más y que no sean 20 y que no sean 20 a ver si alguien se llega ah bueno y esto tío estaba muy guapo que antes no lo habíamos visto porque lo puse a grabar pero o sea no me di cuenta y no lo grabé pero estaba muy guapo adornado aquí la sala de espera han adornado aquí la sala de espera con esto que huele un montón oh ahí lo ve la cajita es summer time verano está aquí con temática y el esqueleto tomando el sol y me mola mola mato esto el tiburoncito este tío se le dirige mola un montón mira que guapo jajaja está muy chulo tío vamos a ver bueno vamos a dar el liote con el pavo está en mis dos planos muy importante me encanta cuando me juro un plano el primero es un sable uuuh pues quita eh quita y el segundo a ver no ha visto nunca ese arma ah tío dos sables tío no me jodas tío o sea que solo tendré uno y aún tengo que construirlo joder me da un poco de rabia tío pero la verdad es que por lo menos me ha tocado un arma buena y ahora falta que pueda que pueda hacerla que no puedo de hecho vaya tela tío me falta metal negro mil que no tengo metal negro pero no se que metal negro era montaña de cabros que se consigue fácil y montaña y masa de hierro bueno pues un poco putadón bien voy a enseñar lo de los bongos a ver donde lo tengo esto que era machete de selva me falta acero y me falta metal rojo y la plancha igual tío me falta metal rojo sé que ya no lo puedo trucar hasta y que necesita acero aluminio puro y metal de retorno a ver si la puedo trucar pero no me interesa mucho y donde está lo del aquí esto el de la para de fuego que ojo que sí que tengo el metal candewall pero la puedo utilizar yo creo que si la puedo utilizar y toda la mitad es un 98 que es poco pero me falta palisandro y montaña de cables para poder hacerla tío pues eso me interesa muchísimo tío me interesa muchísimo montaña de cable de cobre y palisandro uno y uno para poder hacerla metal negro candewall que guapo voy a ver chavales tío ahora no sé qué tirar si la barra de fuego la armadura tío voy a voy a voy a voy a pillarme la de shengoku en ese tío que es el siguiente nivel y es que pasamos de 319 de 219 a 333 pero mira me falta que me faltan ocho mil para poder hacerla pero bueno los tengo guardados y la barra igual ocho mil pero bueno los tengo guardados para que la pudo hacer voy a hacerlo y esta metal negro igual a siempre los metales negros los conseguimos de la planta venta a la 30 bueno vamos al lío voy a vender primero a ver hay no comprar no vender bolsa mortal seda voy a tener que abrir otro espacio metal negro candewall este es bueno para vender 500 solo el abrigo de sacerdote 165 no está mal pero este es el que tengo que hacer nuevo que voy a vender este pero me va a hacer uno nuevo y así lo tendré a tope a 333 y tendré mucha más protección porque este son hace 219 yo voy a vender todo esto también el plano de 1200 que bueno el casco este está guay también tengo para hacer uno yo creo que no una capucha de sacerdote yo creo que tengo para hacer esos tipos de carga me matan eso sí que es verdad vamos a ver porque yo puedo hacer una capucha de sacerdote claro pero esto es es muy inferior a la vio yo tengo estas es una normal y la otra será una de ese seguro la venta en tu carla y esto que más que no es él Tengo para hacer la boina a nivel 60, pues nada, vamos a tener como si un material de ese, vamos a aumentar, vamos a seguir vendiendo, vamos a seguir vendiendo, esto no, metales no, esto tampoco, tampoco, la lanza no, no, la lanza quita un montón tío, 208 que guapa, esto si que lo voy a quitar, ves, es ese, es nivel S, y ya llega a 93, y, teniendo 50, este franco también lo voy a vender, esta no me ha quedado, esta la voy a vender, tampoco me, a ver para que vale, esto no me gusta, este si me gusta, pero bueno también, que está seca, vale, pues ya tenemos todo esto, vale, a ver que voy a hacer yo ahora, así, vamos a ver, vamos a ver las setas nuevas que hemos cogido, no tengo por aquí correos, del tiempo, ah mira, tiburón explorador, soy yo, así pone algo, este año ha hecho un calor que no, ya, joder, ya te digo, compare, no creo que entran ganas de quitarme el abrigo, es una pena, mi orgullo, no me lo permita, menos la pinta de pringado tendría dinero, el tío muerte, así me deja chulear, de momento, mira, acabo de comprar un tiburón explorador, es decir, una aleta de tiburón controlada por ondas de radio, estas cosas se han puesto de modo últimamente, no te han dicho ya lo que molan, está todo el mundo en plan, hostia puta, se me ha aparecido una aleta de tiburón de repente, si yo flipado, la mirada que había visto es flipado, ya han saltado todos los tiburitos, vamos, una pura, tú si ves una aleta de tiburón en la sala de espera, no te rayes, vale, es mía, así que estoy tranqui, vale, y no vayas a escamarte, lo pillas, vale, sé que es un chiste malo, en fin, nos vemos, ahí está, el tío, el tío, el uncle muerte, el tío muerte, siempre hay, y, la gente es ampliada, no te puse a usar nuestros servicios, ah, vale, nada, capitán, mira, tengo un montón aquí, rango, premio, comprueba, coge, recompensas, bueno, debería que te pusiera por aquí algo de la nueva, actualización, a ver los niveles que suben, de la meta por dos, gracias por jugar al Aleti, 10, que lo voy a tener, tu mano de conexión, el premio, recogelos, recogelos, no, nada, no pone nada, tengo que buscarlo hasta que plantábamos, hemos subido el hacha, la lanza, que tenemos nueva, nivel 12, también hemos subido el pico, también hemos subido la moto, que era lo que queríamos, me falta un montoncito de armas en buena por esto y esto que es espada también hemos subido nivel vale bien hemos subido algo más de nivel que no lo he visto que no lo he visto así el palo de hockey vale quiero ver las setas algún de fotos no me interesa mucho aquí están las setas algún de galcomanías también tengo más hay un montón la velocidad a la que desnueve el vigor se reduce un 30% de correr y durante la fase de ganancia la seta me interesa las setas a ver esta su cabeza con forma de puño actúa como propulsor y explota al contacto es una de las tres setas explosivas no comer esta no se come si comes explotas esta subespecie de seta ralentizadora similar a un ojo de gato su visión es más débil por su veneno defensivo bombosa y mala ralentiza rusa esta será para tirarla y que ralentice a los enemigos esta crece en los cadáveres de los escorpiones rojos versión menos potente de la seta guijón huele como a cobre y sea fatal vale y ésta es especial de bronce con aspecto de sombrilla que requiere calor y humedad dura delor metalgo inconexible efecto para vender no me la puedo poner entonces a ver porque esta tira también le damos a veces y le cambiamos setas bronce y setas plata y setas oro con esta mira esto es nuevo comprar calcomanía premium uy boah chaval que dices me la acabo de sacar vivo cambiar calcomanía mira si no llevo calcomanías puestas vendes calcomanía aquí tengo tres, hay nuevas me he hecho un metro por encima de la araña a los enemigos cuando su ps están de 30% más esta guapa eh recupera veneno, recupera ps lentamente cuando estas envenenado, pongo una seta morcífera para restablecer ps llamarás menos la atención de los enemigos y que agachas recupera un 7% de ahí infringido en forma de ps para recuperar hay un montón de calcomanías nuevas eh aumenta 10% el ataque de las armas de veneno 10% el ataque de las armas de electricidad de las armas de fuego a un 1% de nada más contendentes un 1% de ataque de las armas importantes de las armas y el equipo candleworld vale 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 pues hemos visto aquí un poco todo el tema este como esta y voy a, voy a, voy a, voy a, voy a voy a voy a almacenar cosas que aquí si que voy a tener que hacer una start death metal es aquí servicio de H ampliar espacio por supuesto creo que con 10 cada dos millas metal 10 espacios en el almacén vamos a ver si tengo bastante yo creo que no almacenar almacenar esta me la quedo vamos a almacenar vamos a almacenar esta no se ahora lo veremos a ver una navaja ahora en el cube petróleo nada este si es un poquito pero bueno como voy a potenciar eh ahora el abrigo de shengoku voy a venir aquí me hace falta estos mil eh van a ser muchos eh uff no se asusten como esta caja vamos a ir por la catarrilla que tengo de aquí no quería gastarlo pero es importante trucar el abrigo de shengoku muy importante ya tengo los ocho mil y me falta dos mil y algo más también para la boina que también la quiero trucar este y eso todo aquí abajo a ver si me llamo más y vamos directo a por la armadura de shengoku hostia ahora lo que pasa es que tardará a ver qué putada creo que la voy a hacer pero va a tardar un rato no la puedo comprar inmediatamente qué putada qué putada a ver aquí armadura de shengoku ahí está esa azulita que buena que rica me encanta y ahora la boina que me llega pelado pelado eh 30 minutacos pero creo que es para trucarla al siguiente nivel creo que igual la puedo comprar guillermo del caballero esto no me llega tío qué mal no? a ver si puedo comprar a ver si me la puedo comprar hasta aquí media hora tío no me jodas no me jodas a ver si me la puedo comprar hasta aquí media hora tío no me jodas Y que hago con lo de la boina, que hago con lo de la boina No tengo más catarría por ahí tío No tengo más catarría por ahí tío No tengo más catarría No tengo más catarría Voy a ir a invadir a alguien, va Voy a invadir a alguien Venga, tira para atrás A ver que tengo por aquí Si tengo alguna cosilla de armadura o algo Y así no compro nada No, pero quiero de aquí después Voy a cogerlas Ahí está Voy a coger una rana de estas Voy a invadir a alguien Vamos a arriesgarnos Vamos a invadir la sala de espera de alguien, chicos Multijugador Es un poco raro, pero... Está guay Y es que me quedan doscientas mierdas de esas No sé cómo se llaman ahora mismo Vamos a equiparnos Bolsa mortal Equiparse Equiparse Está ahí ya puesta Voy a equipar Aquí Y... 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 Ya lo sé que me han atacado Por eso no quiero gastar los de diez mil Porque si gasto los de diez mil Igual me quedan en la reserva... Ocho mil O nueve mil Y... Y... Y no quiero... No quiero atacarlos Y... 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 Vale... Se la espera... Se ha quedado... Se ha quedado... Buena música, eh... Y... Y... A ver... A quién invadimos... Hay que decir a quién invadimos Porque vamos con súper poco equipo Pero voy a invadir a esta vez Espero que no maten, porque tengo materiales y todo, sin nada que haber hecho algo... Vamos a perder los materiales, pero bueno, tampoco... Bueno, vamos a ir en pelotas con un casco de Sengoku y a lo valiente. Me daría el Tenkagon este, o como se llame. Comienza. A ver, qué importante es, qué importante es... 76, o sea que no vamos nunca. Hay que darle rápido, madre mía. Vale, vale. Bien. La lanza de nivel, bien fácil. Aunque tenía mucho nivel, 76 y el jugador ese tenía mucho nivel. Y aquí... Ah, pero no ha quitado su vida. La lanza quita un montón, eh. Ah, este es para... Oh, qué buena. Lo voy a secuestrar, lo voy a secuestrar. Vale, una. Una por la otra. Ah, ha sobrado de tiempo. Un minuto y medio. Pues yo ya mil y pico y vamos a secuestrarle al pavo. Ah, nivel 75, eh. Ojo. Me vendría de puta madre. Si no viene a por él. Esto luego puede venir a rescatarlo. Pero yo ahora se lo secuestro. ¡Aborol, chicos! A ver dónde era para irse aquí, por aquí, ¿no? Yo creo que no. Por aquí no, yo creo que no. Aquí, aquí. Lo que hace es que al estar a un jugador y este lo que hace, si lo meten en el bater hasta que no vengan a rescatarlo, me produce cosa azul de esas, que no sé aún cómo se llama, cojones. Secuestrado. Un nivel 75, está muy guay, eh. Por eso no pongo yo en mi sala de espera gente de defensa, porque no quiero que me sufrestara ninguno. La verdad. Entonces, lo que hago es simplemente tener las arcas vacías, lo más vacías posible. Siempre acabo con poco dinero o acabo con poco cosa azul para que si vienen a sacarme, pues que se den poco dinero y tampoco me quitan el motor. Buena, buena. Bien. Está muy bien. La verdad es que esto para farmear rápido monedas y cosa azul viene guay. Es interesante. El multijugador está entretenido. Un poco monótono, pero está entretenido. A veces te encuentras de cada sorpresita por ahí, que te pegan unas palizas que flipas. Y cuando te pegan... Si, por ejemplo, a mí me hubieran derrotado, pierdo todo. Si viene el personaje en pelotas a mi sala de espera, pero lo pierdo todo. Mira, no me puedo fan el water ahora. Ya, ya lo lo enseño, mira. Está aquí el pavo. Lo hemos hecho prisionero. Lo tenemos ahí produciendo. Está ahí disfrazado. Lo tenemos ahí produciendo cosa azul de edad. ¿Ves? O sea que si pagan, tendría que pagarme 34.000 monedas. Vale. Bueno, pues ya habéis visto algo del multijugador también. Vamos a hacer ahora... mi borrica. Quiero mi boina. Quiero mi boina. Oh, es tú. Hola, soy yo. Ah, aquí. Bueno, me he empanado. Quiero mi boina. Esta es la que vamos a trucar. Esta es... ¿Era la boina? Ah, por eso es la boina. Me he quedado un poco pillada, ¿no? Si, era la boina, sí. Vamos a hacer aún. Se trata muy verde. Es importante decidir qué trucas y qué no trucas. Es muy importante. Vamos a hacer el cobre. Vamos a bajarla por la boina. 30 minutos, tío. 21 minutos. Tengo 25.000 monedas acá. Yo ahora lo que haría es... Seguir comprando cosas aquí. Por ejemplo, como ya sé que para la siguiente ronda lo vas a bajar. Esto no lo voy a comprar. A ver si puedo mejorar los pantalones puros. No. Pues bueno, lo que vamos a hacer en teoría va a ser gastarnos la pasta. Comprando el mejor equipo que podamos. Porque ahora es que la boina no la puedo comprar. Joder, como putea, eh. Me putea porque no quiero comprar esta ni quiero comprar esto. Bueno, voy a comprar plancha, que sí o sí se viene conmigo siempre la plancha. Voy a comprar también francotirador y machete. Sí, si me va a ir toda la pasta. Tiene el machete. Machetaco también. Voy a comprar también francotirador, hemos dicho. Que ya se me ha ido toda la pasta. Tendré que farmar un poco y todo antes de... Antes para poder llevar la de Son Goku y comprar la boina también. Y los pantalones buenos. Que son éxitos, 128. Tampoco los puedo comprar. Puedo vender la de Son Goku, que tampoco vale una mierda. Tengo la de Son Goku y ya creo que sí que me daba los pantalones. Y me quedo a cero. La puta es que me quedo con un poco de ese azul que seguro que lo mandan, pero bueno. Voy a comprar. Voy a comprar. Hay Kirikwan. Y por lo tanto, con las siguientes partidas solo me quedaría comprar... El de Son Goku, que hay que ver también lo que vale. Y la boina. De Son Goku va a abrir el cara azul. Son Goku va a abrir el cara azul. Vale, con 11 moneditas. De pura que no pueda... La voy a gastar. Uy, voy a subir cosas de estas de nivel, tío. A ver si sirve alguna de aquellas... No, 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 no. No, 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 no. 103, 35... No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 103, 35... 36... 103 también. He tirado al Barret. Voy a subir que ha tirado al Barret. Hostia, es que es metal verde, eh. Esas tengo un poco de 10. Esas tengo un poco de 10. Estas con el guerrillero que no me mola. Y armas, armas, armas. Hostia de hierro. Hostia bastante guay también, eh. Y el lanzacohetes también va guay, tío. Y la gripe también va muy bien. Mira la Luque. Pues... Aunque he comprado uno, qué putada, eh. Y eso también puedo... Vamos a por la Duque. Ok. Vamos a agarrar la Duque. A ver si quita el escarabajico. Y esta ahora no puedo porque me faltan de esto. A ver si puedo el cohete. No sé por qué decantarme. Vamos a tirarle a este, va. Los pantalones. Voy a por los pantalones, va. Es un poco, hay que ir con mucho ojo. Y ahora ya me queda... Estos también los puestos son súper malos. Y... 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 Y tampoco puedo. Y lanzacohetes. Voy a darle lanzacohetes, tío. Voy a darle sí. 51 está muy bien, eh. 51 está muy bien, eh. Sí, sí, sí. 51 está muy bien, tío. Y ahora sí que ya me he quedado pelado, pelado para que si me invaden que siguen un mojón. Y... Y... Es verdad, tío. A ver. Voy a ver el IMAX B del sable, tío. Porque no he visto el sable, tío. Ahora que estoy pensando yo, no. Así está aquí. Y me hace falta... Ah, claro. No tengo metal negro mil. Pues... Bueno. Yo creo que... A ver. Me voy a comer la seda esta. Porque pone que no. Que no voy a comer. Pero... Voy a probar, a ver. A ver. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. 10 de vida solo. O sea que... Es para la enverite. 500 es una mierda de seda, pero de las gordas. No me sirve. Veo aquí varias setas que voy a haber vendido también. No me da cuenta. Pero no las voy a vender ahora. Así que me voy a poner... La rojica. Lancha... 7... Si me equivoco. Lo tenéis equipado. Vale, pues me faltará... La gorra. Me faltará la chaqueta. Y... Cuando volvamos, pues... También compraré otro machete y otra plancha más. Lo detrás. Aunque tengo la lanza también, eh. Que va muy bien. La lanza me ha gustado mucho, tío. La lanza de cabellero me ha gustado un montón. Ah, y... Vamos a dejar aquí... Que tengo materiales. Vamos a cenar. Vamos a cenar. Y nada. Y... Os dejamos aquí como siempre... Lo de siempre. Si os ha gustado el gameplay, tío. Darle a me gusta. Suscribiros a nuestro canal de YouTube. Me gusta en Facebook también. Y... Lo típico, tío. Suscríbete, suscríbete y nos echéis un cable, tío. Por lo tanto, gamertos, hasta la próxima. Portaos bien. Gracias. 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 Gracias.